Hola, hola, bienvenidos nuevamente a mi canal, soy Berta Arriaga para las personas que no me conocen y ahora vamos a hablar de este tema sobre las rentas y los lugares mejores para vivir que son preguntas que me han hecho en los videos de cuánto cuesta vivir en Nueva Jersey y cuánto se gana en Nueva Jersey. Ya hace unos días quería subir este video porque algunas personas me han escrito, por ejemplo, qué lugar yo les recomiendo o qué lugar es mejor para vivir en Nueva Jersey dependiendo de la salud, todo eso y en qué lugar se encuentran apartamentos o casas más cómodas, verdad. Entonces yo estuve buscando información sobre esto y créanme que encontré una encuesta muy buena, muy certera con datos así bien específicos, pero es del 2017, ya pasaron casi tres años y yo no quiero darles información que sinceramente en mi punto de vista ya no tiene validez porque estos son datos que cambian constantemente, por ejemplo, quizá el lugar que era mejor para vivir en el 2017 ya no sea el mejor para vivir ahora porque esto es en base a la salud, la educación, trabajo y todo eso, seguridad. Entonces estas son cosas que cambian constantemente, verdad. Entonces no puedo darles datos del 2017 cuando ya quizá no sea así. Entonces lo que yo les quiero explicar o tips que yo les quiero dar para que ustedes busquen información por su propia cuenta, se informen bien del lugar donde ustedes van a llegar, cómo pueden buscar apartamentos para vivir si ustedes son nuevos en dicho lugar o donde sea que estén, no puede ser solo este estado, puede ser en cualquier otro. Así que estos tips son para todo en general aquí en Estados Unidos que les pueden servir muchísimo. Y el primer tip es, miren, Facebook tenemos todos, así que lo que yo les recomiendo es de que se integren a grupos de lugares donde ustedes van a ir, por lo menos si ustedes tienen la idea del lugar donde quieren ir, intégrense a esos grupos de Facebook. En Facebook hay grupos para todo de ahora en día, grupos para trabajos, para agricultores, para ganaderos, para todo en serio. Entonces ustedes busquen el grupo adecuado para, o al menos del lugar donde ustedes van a llegar. Si en Facebook yo pongo a Miami, por ejemplo, que ustedes se quieren ir a Miami, Miami, Florida. Vean, acá me va a aparecer todo relacionado a Miami, Florida, páginas y también hay grupos, miren. Por ejemplo, aquí todos son de Miami, Florida. Aquí hay un grupo que dice, empleos y trabajos de Miami, jobs en Florida. Ahí dice grupo, todos los que son grupos, abajito dice grupo y los que son páginas abajo dicen páginas. Así que ustedes pueden entrar a un grupo de estos. Por ejemplo, si hay un lugar específico, un pueblo ya en el que ustedes van a llegar, pues lo busquen y ya. Miren, al menos aquí donde nosotros vivimos, quizás hay como cinco grupos o más. Yo ya ni la cuenta tengo, ya no sé en cuántos grupos estoy, pero hay muchísimos grupos y créanme que son de mucha ayuda. No todo es chisme en estos grupos, ya que hay veces hay conversaciones raras ahí, pero no todo es chisme. En serio, que ayudan muchísimo. Por ejemplo, hay veces ahí la gente pone que necesita algún apartamento, necesitan, están buscando un cuarto y pues la gente que tiene cuartos para rentar lo pone ahí y a la gente le llama, ponen el número y todo. Entonces hay veces la gente por medio de estos grupos se encuentra en un lugar para vivir y también hay gente que busca trabajo, que dicen yo me dedico a esto y lo otro y ahí encuentran trabajo. También encuentran gente, hay personas que saben de un trabajo y pues ahí lo recomiendan y todo. Así que de verdad, estos grupos son de mucha ayuda y pues miren, ustedes tienen que ir entrando a estos grupos y hacer conversaciones con la gente. No hay nada mejor que platicar con la gente así de verdad, en realidad, de los lugares donde nosotros nos vamos a ir. O si ustedes de verdad todavía no tienen claro a qué lugar se van a ir, solo saben que a qué estado, pero no tienen claro. Ustedes pueden hacer conversaciones ahí y decir amablemente verdad que ustedes se van a ir a mudar a tal lugar y que ustedes se dedican a esto. Y lo otro tienen dicha profesión, ya sea de construcción, de pintura, maestro, lo que sea. Y la gente les puede dar como una recomendación de qué lugares más o menos pueden o en qué lugar más o menos te da eso que tú haces, ¿verdad? Y ese va a ser el mejor lugar para vivir para ti, ya que tú vas a tener el trabajo accesible y todo. Así que esta es una de las mejores recomendaciones. Entranse a esos grupos de verdad, es de mucho apoyo. Hagan conversaciones ahí con la gente que ellos les van a ayudar y todo. Es muy bueno las personas que están buscando información porque hay gente que me ha escrito que dice no me he mudado todavía, pero me quiero ir para este lugar, pero quiero saber qué mejor lugar es para vivir. Y está bien, están investigando a tiempo antes de venirse y todo. Pero esta es la mejor forma de que ustedes lo hagan, que ustedes hablen, interactúen con la gente y que le hagan a ustedes sus propias preguntas. O si ustedes no quieren escribir nada todavía, entonces lean las conversaciones de la gente. Quizá alguien ya hizo la pregunta que ustedes tienen y ahí hay comentarios y todo, ¿verdad? Entonces esta es la primera opción. Igual, otra persona me dice que en qué lugar puede encontrar apartamentos más cómodos o casas más cómodas. Pues miren, esto es bien complejo porque Nueva Jersey es un estado caro, ¿sí? Y es un estado con impuestos bastante altos, tiene sus ventajas y desventajas. Pero esto creo que es dependiendo del lugar donde nosotros estamos. Por ejemplo, vivir en la ciudad tiene muchas ventajas, pero también tiene bastantes desventajas a vivir en un pueblito. Porque, por ejemplo, en la ciudad los apartamentos son más caros porque cuestan más, hay más población, la gente pone un precio más alto a las casas y todo eso. Y vivir, por ejemplo, en un pueblito ya alejado de la ciudad es a veces más cómodo para vivir, pero quizá tendrías que moverte lejos a trabajar. Quizá vas a necesitar carro, ya que hay veces en pueblos así pequeños no hay transporte local. Por ejemplo, aquí donde yo estoy es como un pueblo no tan, ni tan grande, ni tan chiquito, ¿verdad? Pero es un pueblo, no es una ciudad. Entonces no hay transporte local, sino que aquí la gente se mueve en taxi o su propio vehículo. Entonces es más caro el transporte aquí. Y en cambio en la ciudad la gente se mueve en bus, en tren, en lo que sea. Es más económico, pero tiene más gastos. Tú tienes las tiendas a la vuelta de la esquina y todo, ¿verdad? O sea, creo que tiene sus pros y sus contras, que todo eso tú lo puedes averiguar. ¿Qué es lo que te conviene más? ¿A qué lugar tú quieres llegar y todo eso? Pero en cuanto a la renta, sí, ya en el video de cuánto cuesta vivir en Nueva York, sí les platiqué que en cuánto más o menos anda la renta. Y pues pueden ir a ver ese video, se los voy a dejar los dos en la caja de información para que vayan a verlo si todavía no los han visto. Y pues miren, para buscar apartamentos o cuartos, también en los grupos es una de las mejores opciones. Por ejemplo, en estos grupos donde yo estoy, a cada rato la gente pone, tengo un cuarto en renta, tengo un apartamento en renta. Y pues la gente ahí se comunica y pues ahí consiguen, ¿verdad? Cuartos y apartamentos. Y de igual forma, otra solución es Facebook mismo. Ahí tiene una opción en Marketplace que se lo voy a mostrar. Miren, Facebook tiene una opción que se llama Marketplace, donde está como una casita. Y ahí hay cosas para vender, tienda, vehículos, todo. Y hasta el final hay una opción que se llama alquileres. Esta opción es para buscar apartamentos en renta. La gente aquí ha publicado. Por ejemplo, aquí hay uno en mi área que dice que es una o dos habitaciones. Ahí está la foto de la casa o apartamento, vean. Uno o dos habitaciones, un baño, 700 a 950 pies. Y pues aquí está la información para que ustedes puedan llamar y todo. Vean, acá está toda la información, la descripción. Ustedes, ahí está toda la información que ustedes necesitan. Y pues ustedes pueden ver cuánta gente ha ido subiendo ahí. Esto es muy real porque las casas, por favor decir así, las casas que están como arriba son como las más recientes que han subido. Entonces quiere decir que están disponibles. Pero si ustedes acá de plano no encuentran un lugar donde ustedes quieran vivir. Miren, hay una aplicación que en serio se la recomiendo. Cuando nosotros andábamos buscando apartamento, utilicé esta aplicación que es muy buena porque tiene la información muy certera de verdad. Y te muestra bien detallado todo. Tú puedes ver hasta la hora que publicaron eso. Tú puedes saber, fue hace un mes, verdad. Ya no sabes si está disponible y todo. Y esta aplicación se llama apartamentos.com Acá vean. Aquí tú pones la, dice ubicación o punto de interés. Aquí vas a poner la ubicación que tú quieras buscar. Por ejemplo, Númer. Vean toda la cantidad que aparece en Númer. Ustedes ahí pueden ir acercando dependiendo del lugar donde ustedes están y todo. Y para elegir un apartamento o una casa que esté en renta. Por ejemplo, todas estas cositas verdes quiere decir que están en renta. Vean. Entonces, le vamos a dar clic encima. Y acá abajo aparece la información. Miren. Ahí dice que es un estudio. Dos habitaciones. Dos mil diez a tres mil ochocientos dólares. Quizá tengan muchos. Y vean. Está súper bonito el lugar. Por eso es bien caro. Así que quizá estos lugares son como para negocio o algo así. Pero tú puedes encontrar casas. Por ejemplo, vamos a poner Tom's River. Este es un pueblo pequeño. Y vean. Todo esto está en verde. Es apartamentos y casas en renta. Así que le vamos a dar clic a uno aquí encima. Y vean. Aquí me aparece el apartamento. Acá está. Vean. Antes de seleccionarlo. Aquí hay como una esquinita. Hay como un reloj. Y ese dice que se subió hace siete horas. O sea, que se subió hace poco. Así que hay muchas probabilidades de que todavía no lo han agarrado. Que no se ha rentado. Así que tú puedes ver las fotos. Y ahí si tú te interesa. Verdad. Contactarte con la persona que está arrendando. Y vean. Hay muchísimo. De verdad. Esta aplicación se las recomiendo. Es muy buena para que ustedes busquen un lugar para vivir. Si ustedes han llegado acá. A este estado. O sea, donde sea que ustedes han llegado. Y no tienen ni idea cómo encontrar. De verdad. La primera opción es los grupos. Ustedes vayan a buscar a los grupos. A la conversación con la gente. Y todo. Verdad. Entonces, si de plano ahí no encuentras. Busca en estas aplicaciones. Es muy bueno. Y pues ahí tú puedes encontrar uno. Llama y todo. Verdad. Así que estas son las recomendaciones que yo les traía para las personas. Verdad. Que me habían preguntado sobre esto. Y que tienen dudas sobre eso. Es. Da miedo. Solo de pensarlo. Llegar a un lugar donde no conoces ni nada. Te preocupa dónde vas a vivir. Más si no tienes familia donde vas a llegar. No tienes un lugar específico. Así que da uno. Se pone a pensar tantas cosas. Pero tú solo puedes averiguarlo. Como te digo. Los grupos son una muy buena opción. Y pues las encuestas. Verdad. Esos son ya de muy atrás. No hay un lugar específico. Que yo te pueda decir. Este es el mejor lugar para vivir. Pero pues ahí tú puedes calcular. Por decir así. La ciudad es bueno. Como les digo. Pero también te desventajas. En cuanto a la seguridad. A veces son más peligrosos vivir en la ciudad. Que vivir en uno de los pueblitos alejados. Así que todo eso tú ahí lo puedes ir valorando. Y pues el busca del lugar que mejor te conviene. Para buscar trabajo. Los grupos son una muy buena opción. Así que sáquenle provecho a Facebook. E indaguen ahí que tiene muchas otras opciones. Que son muy buenas. Y que podemos usar. Verdad. En nuestra vida cotidiana. Así que hasta aquí el video. Hay mucha gente que se llegó a suscribir a mi canal. Por estos videos. Y no he olvidado el tema. Si ustedes tienen alguna duda. O lo que sea. De cualquier cosa. Pregúntenme. O escribanme en los comentarios. O en Instagram. Lo que sea. Y en otro video vamos a aclararlo. Así que hasta aquí el video de ahora. Espero que les haya gustado. No se vayan sin darle like por favor. Y muchísimas gracias. Los veo pronto pronto. En un nuevo video.